La segunda de Timoteo, el capítulo 2 y versículo 15. Así nos dice la palabra del Señor. Señor, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando la Biblia dice que procuremos con diligencia presentarnos delante de Dios aprobado, eso tiene dos direcciones, dos enfoques. Cada día debemos estar aprobados delante de Dios. Pero también esto nos hace pensar el día que estemos frente al Señor Jesucristo en el tribunal de Cristo. Aquella jornada de premiación, de recompensa. Necesitamos estar allí aprobados. Necesitamos reflejar en nuestra mirada ese día la actitud de que no tenemos nada de qué avergonzarnos, que hemos dado todo en la obra, lo mejor de nosotros, el mayor esfuerzo de nosotros. Y dice que aquellos varones o aquel obrero que es aprobado es alguien que usa bien la palabra de verdad. Esa expresión de usar bien la palabra de verdad tiene que ver con alguien que está cortando tela y esa tela la está cortando derecha. No está errando en el corte, no está cortando en zigzag, está cortando la tela derecha. Y Pablo dice, así debe ser el uso que le damos a la palabra de Dios, derecho. No torcerla, no acomodarla a nuestra conveniencia, no acomodarla a nuestra creencia. Para ser borreros aprobados tenemos que predicar la palabra tal cual está. Y pensando en cada día que vamos a Dios en oración, y pensando en aquel día que estaremos frente a Cristo en el tribunal, tenemos que estar como borreros aprobados. Yo quiero hablar en esta noche sobre el tema de hombres que inspiran. Cuando hablamos de la palabra inspiración, varias veces yo enseñé en este púlpito sobre la inspiración de la Biblia. La inspiración bíblica es el soplo de Dios, es el aliento de Dios. La palabra inspiración significa exhalar. Dios sopló su palabra sobre varones santos para darnos su mensaje. No es esa clase de inspiración que voy a hablar hoy. A veces la palabra inspiración nosotros la relacionamos con un poeta, con un escritor. Alguien que le viene algo a su mente bonito y lo deja expreso en el papel. Los poetas le llaman una musa. Vino una musa, ¿eh? Una inspiración. Un momento donde pudo escribir cosas bonitas. Tampoco voy a hablar de esa inspiración. Yo quiero hablar con ustedes sobre la inspiración, la que se refiere a una emoción que me impulsa a tener una acción. La inspiración que consta de una emoción espiritual que hace que las personas puedan lograr cosas extraordinarias a un nivel muy superior. Es decir, que el propósito de la prédica en esta noche es que en los hombres que vamos a poner la mirada nos ayuden a nosotros, hermanos, a lograr cosas extraordinarias muy superiores a las que hemos conseguido hasta ahora. Ese es el propósito de esta prédica. Es un poco ambiciosa, ¿no? Pero yo creo que Dios puede obrar por su palabra y puede poner en nosotros esta clase de inspiración que en otras palabras es como una invitación a la acción. Esta inspiración que quiero hablar es una invitación al trabajo para Dios. Y un trabajo que tiene que tener buen ingrediente, buen condimento, buen sabor. Eso tiene que estar presente en la inspiración en esta noche. Lo que quiero hablar con ustedes no es algo desabrido, no es algo insípido. Lo que quiero hablar con ustedes es sobre el ejemplo de hombres que pueden poner buen condimento a nuestra vida cristiana en esta noche. El primero de esos hombres está casi perdido en la escritura. No es la primera vez que lo voy a mencionar. Él se llamaba Onesíforo. Un nombre extraño para un nombre muy importante. Vamos a algunos, lo van a descubrir recién en esta noche. Por eso ya que está aquí en Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2, Seguramente que es la misma página donde usted está ahí. Segunda de Timoteo, disculpe, capítulo 1, versículo 16. Segunda de Timoteo 1, versículo 16. Dice el apóstol Pablo, Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Concedale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Este hombre, Onesíforo, es un hombre que a mí me inspira a la acción. Y me inspira para el trabajo para Dios. El significado de su nombre es portador de ayuda. Pues es eso lo que significa su nombre. Él era un portador de ayuda. Algunos lo traducen como el que trae provecho. Y ustedes y yo, en la obra de Dios, tenemos que ser portadores de ayuda. Ustedes y yo, en la obra de Dios, tenemos que traer provecho. Tenemos que estar en este lugar para hacer bendición a otros. Igual que Onesíforo. Hablando acerca de él, dice el apóstol Pablo. Que muchas veces me confortó. Eso demuestra de que Onesíforo tenía un ministerio de ánimo. La función principal de él, lo que la destacaba, es que era un hombre que llevaba adelante el ministerio del ánimo. De tratar de contagiar con ánimo a los hermanos, de alentarlos, de fortalecerlos, de motivarlos, de ayudarlos a ir adelante. Pues esa es la actitud que necesitamos tener aquí entre nosotros. Tenemos que saber cómo animar a nuestro hermano, a nuestra hermana. Y cómo llevar adelante este ministerio que Dios nos confió bajo el nombre de Iglesia Bautista Maranata. Onesíforo era un hombre de un gran valor. Era un hombre, un valiente, un decidido. Él buscó en las cárceles de Roma, donde estaba Pablo. Ese ministerio no era algo fácil. Su vida era puesta en riesgo. Y este hombre buscó cárcel por cárcel hasta que llegó a dar donde estaba Pablo. Cuando se metía en una cárcel, no estaba entrando precisamente en un centro de salud. En una de esas cárceles y en los calabozos donde estaban Pablo y otros héroes de la fe. Eran lugares húmedos, oscuros, con ratas, con cucarachas, con pulgas y piojos. Pero Onesíforo estaba para animar y ninguna de esas clases de animalitos lo iba a asustar. Él sabía que estaba en Roma en los días donde reinaba el cruel Nerón. Ningún emperador lo iba a hacer retroceder en su ministerio. Él no iba a tener miedo a Nerón ni a sus crueldades. Él sabía que su cabeza, al identificarse con Pablo como amigo y hermano, él sabía que su cabeza corría riesgo de permanecer mucho tiempo sobre sus hombros. Él sabía que su cabeza podía rodar bajo el filo de una guillotina. Él sabía todo eso. Pero Pablo dice, me buscó solicitamente. Esa palabra solicitamente significa que lo buscó con esmero. Que lo buscó poniendo el mayor esfuerzo. La palabra solicitamente significa que lo hizo mostrando su cuidado. Dice la palabra solicitamente quiere decir que él estuvo atento con Pablo, pendiente de Pablo, de qué le pasaba. Este hombre debe inspirarnos a nosotros, cómo comportarnos entre nosotros. Debemos nosotros cuidarnos. Debemos nosotros atender con diligencia las necesidades que tenemos. Debemos nosotros, hermanos, esmerarnos. Debemos ser amables entre nosotros. No críticos ácidos. Ni colocadores de tropiezo a los hermanos. Sino de animarnos, de motivarnos, de acompañarnos en el ministerio. Yo tomé a este hombre, Bonesíforo, porque este hombre me inspira en el camino de la fe. Y este hombre y sus actitudes me inspiran de cómo yo debo servir al Señor. Y cómo debo manejarme en una congregación. Pablo dice algo, dice, no se avergonzó de mis cadenas. Hermanos, eso es lo que está diciendo cuando usted es una persona popular, que todos lo quieren, que todos lo saludan. Cuando usted tiene algunos dinerillos que llenan su bolsillo, tiene muchas amistades y familiares rodeándolo y a los hermanos de la iglesia. Pero cuando usted cae en el peso de las cadenas, atrapado por la cadena, deja de ser popular. La gente comienza a alejarse. Y empieza a dejarlo solo. Y Pablo dice, estoy aquí en esta prisión de Roma. Y este hombre no le importó mi domicilio. Me buscó solicitamente y vino a confortarme en la palabra que usa Pablo. Eso significa que vino para ponerlo en buena temperatura espiritual. Vino Onesíforo para que Pablo sintiera que estaba acompañado. Onesíforo apareció en ese calabozo para que Pablo se diera cuenta que la soledad no iba a ser su aliada siempre. Ahí estaba el varón de Dios para acompañarlo. Seguramente que cuando dice, me confortó, también le trajo alguna frazada y le trajo algún alimento. Pero le trajo palabras de aliento al que estaba preso por causa del Evangelio. La forma de vida de Onesíforo tiene que inspirarnos a nosotros. Si mi hermano cae en desgracia, si mi hermano es víctima de una enfermedad, si mi hermano anda en días de bolsillos flacos que no tiene dinero, yo tengo que saber estar a su lado y suplir su necesidad y llevarle palabras de aliento, hacerle sentir que somos hermanos en la fe, que somos parte del mismo cuerpo y que tenemos el mismo Salvador, yo no voy a estar avergonzado de las cadenas de mi hermano. Y hoy hay muchos que arrastran cadenas pesadas del recado. Recién le hice escuchar hermano a Alex en el viaje de alguien que yo quiero traer acá y está arrastrando cadenas pesadas del pecado. Y en toda una cantidad de mensajes que nos hemos enviado, nos estábamos reencontrando después de mucho tiempo. Él estaba agradecido porque yo me había acordado de él. Y el hermano alcanzó a escuchar, hay varias de las cosas pesadas que están pasando, son cadenas duras. Pero yo quiero que él venga aquí con nosotros. Y hoy hay mucha gente así que arrastra cadenas pesadas y necesita un hermano y una hermana, alguien que alíbe ese peso, alguien que le acompañe. Porque la vida, hermano, muchas veces nos somete a situaciones difíciles. Pero este hombre, Onesíforo, a mí me inspira a entrar en acción. Onesíforo, me inspira a mí a practicar el ministerio del ánimo. Yo no estoy en la casa del Señor para producir desaliento. Yo tengo que producir ánimo en mis hermanos. Tengo que saber motivarlos y acompañarlos para servir a nuestro Salvador. Por eso en esta noche que quiero abarcar este tema de hombres que me inspiran en la fe, en el camino del Señor. Uno de estos destacados se llama Onesíforo. No es uno de los nombres más comunes. Quizás algunos hoy lo están escuchando por primera vez. Y voy a salir de él y me voy a meter con otro hombre que su nombre no es menos extraño, pero es un hombre que nos va a inspirar también en esta noche. Quiero que se informen de él en la carta de Filipenses. Si pueden ir allí, hermanos, por favor. En Filipenses, en capítulo 2. Y vamos a mirar sobre este hombre que se llamaba Epafrodito. Y mire que nos dice la Biblia acerca de él. Filipenses, en capítulo 2. Versículo 25. Mientras busca, le digo que el nombre Epafrodito, entre otras cosas, significa amable y amoroso. Es decir, que este hombre del cual les voy a hablar era una persona amable, amorosa, encantadora, alguien con quien daba gusto de estar. Veamos qué dice la Biblia acerca de él. Filipenses 2, versículo 25. Recuerden que Pablo está preso todavía aquí en esta carta. Y dice Pablo, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Y ponga atención a la definición que Pablo da. Dice, él es mi hermano. Es mi colaborador. Mi compañero de milicia. Vuestro mensajero. Administrador de mis necesidades. Tremenda definición. Verso 26. Dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí. Para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo vos gozáis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Bueno, tenemos para hablar una hora ahí pero unos cinco minutos acerca de Onesíforo. El hombre amable. El hombre generoso. El hombre amoroso. Al igual que Onesíforo lo visitó a Pablo en la cárcel. Entendemos que tanto Onesíforo como Epafrodito formaban parte de un grupo de cristianos reducido pero importante que en aquel tiempo eran conocidos como los Parabolanis. Alguna vez mencioné en este púlpito a esos cristianos, los Parabolani. Esa palabra quería decir los arriesgados. Muchas veces se lo ve en la Biblia. Por ejemplo, si recordamos Hechos 8 después que matan a Esteban. Dice la Biblia que frente al cuerpo muerto de Esteban hicieron gran lamentación por él y vinieron los hermanos y les llevaron a un lugar para enterrarlo. Los Parabolanis eran un grupo de cristianos que se ocupaban de ayudar a los hermanos en la fe en las enfermedades. Los Parabolanis eran con honores. Así que ahí a Esteban hicieron lamentación por él tomaron su cuerpo, la enterraron. Onesíforo y Epafrodito seguramente eran de ese grupo de cristianos. Y ahora vienen a Pablo del último versículo que leí. Dice que Pablo lo definió como el que vino a suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Vino a cubrir necesidades. Vino a traer recursos espirituales anímicos. Vino a traer una ofrenda de los filipenses para Pablo en la cárcel. Y este hombre de pronto se enfermó. Y como era una persona de tanto valor en la obra de Dios Pablo se entristeció. Y Pablo dice pero el Señor tuvo misericordia de él. No solamente que nos murió. Dice Pablo tuvo misericordia de mí también porque qué iba a hacer yo sin un hombre que me anime me acompañe y me aliente como lo hacía el Padre Rodríguez. Este hombre debe inspirarnos porque nosotros también necesitamos animarnos alentarnos acompañarnos a estar juntos. De eso es lo que le hablé antes de pensar. De estar juntos de sentir que estamos comprometidos en lo mismo que estamos embarcados en la misma obra que estamos sirviendo al mismo Señor que tenemos el mismo sentir el mismo espíritu que estamos nosotros envueltos en la causa de Cristo. Estos hombres tienen que inspirarme a mí para eso. Le quiero decir que Pablo Dito salió un día de Filipos y se fue a Roma y hay gente que sacó la distancia exacta que hay de Filipos a Roma son 1.228 kilómetros. Si usted quiere se lo rebajo a 1.200. Es como ir de acá a Jujuy. No había flechabús ni balón ni quichillo nada de eso. Había que recorrer eso pero este hombre estaba tan comprometido con la causa de Cristo con su ministerio de confortar a los hermanos que no le importó la distancia. Él llegó a Roma buscó a Pablo lo animó lo confortó Pablo estaba feliz en compañía de Epafrodito y ahora después de un tiempo dice Pablo yo lo quisiera tener conmigo pero se los envío a ustedes a los filipenses para que ustedes se gocen con su presencia. No voy a hablar pero solo voy a mencionar que de la misma clase de hombre valioso era también Timoteo el discípulo de Pablo Timoteo era de la misma clase de personas también lo era Tito eran gente que sabían animar acompañar alentar eran gente que sabían llevar la obra de Dios adelante era gente que estaba en serio eran hombres tan consagrados que pueden inspirarnos a nosotros aún dos mil años después de haber pasado por esta tierra el estilo de vida de ellos el ejemplo de ellos nos puede inspirar a nosotros en el camino de fe en el camino de servicio en este asunto de saber cómo manejar dentro de la familia de Dios estos hombres sí que nos inspiran hace algunos años atrás leí una historia sobre un niño que vino delante del doctor y dijo doctor yo estoy decidido a darle sangre a mi hermano el hermano de él tenía un problema en su salud y el doctor dijo bueno si está decidido le sacó sangre y se la iba a pasar al hermano luego el niño le dijo doctor y cuando me voy a morir el doctor se sorprendió y dijo por qué porque di sangre a mi hermano cuando voy a morir y el doctor le dijo no 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 te vas a morir si vos pensabas que al dar sangre te ibas a morir entonces por qué lo hiciste y el niño le dijo lo hice porque él es mi hermano así que ese niño pensaba que si daba sangre iba a morir pero a él no le importó él quería el bienestar la salud era su hermano fuerte hermanos esta semana han publicado ahí en muchas redes la figura de un niño de una guerra que hubo en Japón yo entiendo que fue por el tiempo de la segunda guerra mundial y ahí se mostraba la imagen de un niño de los diez añitos y en un cajón en su espalda cargaba a su hermano muerto su hermanito machito muerto y un soldado que lo vio le dijo al salir de ese campo de batalla le dice ¿por qué no dejas ese cuerpo? ya está muerto y el niño le respondió dice mi hermano no me pesa mi hermano no me pesa y hermano eso va hasta el campo nuestro aquí de la tolerancia hasta de tolerarnos unos a otros la biblia dice soportarnos unos a otros no somos un club de perfectos tenemos cosas en nuestras conductas a veces nos comunicamos mal nos dirigimos mal pero mi hermano a mí no me pesa mi hermano es mi hermano mi hermano en la fe mi hermano en Cristo ya cuando estemos con el Señor Él va a completar la obra y allá sí vamos a estar perfectos completos mientras tanto ahora nos vamos tolerando soportando y debo llegar a esa conclusión mi hermano no me pesa lo quiero sentir al lado mío si mi hermano está flojo en la fe si mi hermano está con su vida espiritual en lucha si mi hermano está en luchas familiares si mi hermano está en luchas laborales yo quiero sentirlo cerca a mi hermano yo ya leí el ejemplo de Onesíforo ya leí el ejemplo de Epafrodito ahora estos hombres tienen que inspirarme como yo me voy a manejar con mis hermanos un tercer hombre son cuatro los que voy a hablar en esta noche el tercer hombre lo vamos a encontrar en la tercera carta de Juan así que vamos certita del final de la Biblia ahí vamos a encontrar la tercera carta de Juan y vamos a que era allí en el versículo uno este hombre la Biblia lo define como el amado conozco algunos pastores algunos de ellos de los que me escriben a mi me ponen como está hermano amado o algunos cuando terminan algún mensaje escrito ponen saludos a los amados yo creo que todo eso lo sacan de en realidad el hombre se llamaba gallo ese era el nombre pero observe como dice tercera carta de Juan versículo uno dice la palabra el anciano a gallo el amado a quien amo en la verdad amado yo deseo que tú seas prosperados en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad de cómo andas en la verdad no tengo yo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan en la verdad ahora por un texto que voy a leer más adelante yo a este hombre callo el amado yo le llamo el cooperador después ya le voy a explicar cuando leamos otro texto de por qué este hombre es el cooperador por qué Juan el apóstol al hablar de él lo define como el amado porque está diciendo esta persona tiene preocupación por otros cristianos este es un hombre que debe inspirarnos a nosotros en esta congregación a sentir amor por otros cristianos por nuestros hermanos en la red cuando estoy hablando de amor estoy hablando de tener consideración estoy hablando de tener respeto de poder tener un sentimiento transparente hacia mi hermano este hombre callo era de esa clase de persona sabía respetar sabía amar a los hermanos y ahora él dice algo precioso aquí en el versículo 1 porque Juan es el anciano y le escribió a gallo dice el amado a quien amo en la verdad porque había esa conexión porque había ese amor tan profundo y tan transparente porque estaban unidos por la verdad y es eso lo que nosotros necesitamos hermanos estar unidos por la verdad que sea la biblia la que nos convoque que sea la biblia la que nos instruya que sea la biblia la que nos exhorte que sea la biblia la que nos desafíe que sea la biblia la que vaya modelando en nuestra vida y todos nosotros atentos no venimos a escuchar un salmista no venimos a escuchar un predicador famoso venimos a escuchar la biblia y la biblia es lo que logra esto que es impactante nos puede unir en la verdad pero si algunos escuchan la biblia y otros están desaparecidos en acción por ahí no estamos unidos en la verdad no se puede estar en la casa de Dios y en el carnaval o nos unimos en el carnaval o nos unimos en la palabra de Dios pero si queremos estar unidos de ahí nace esta clase de compañerismo como el del apóstol Juan y Carlos el amado estaban unidos por la verdad tenían las mismas convicciones tenían los mismos fundamentos tenían la misma fe puesta en la palabra de Dios unidos en la verdad ahora mi hermano estaban unidos en un programa de trabajo estaban unidos en una meta para alcanzar para el Señor y estos hombres tienen que inspirarnos a nosotros para que forjemos parte del mismo programa de trabajo y que todos juntos como iglesia podamos tener la misma meta de hacer algo grande para Dios de hacer algo lindo para el Señor que el Señor pueda estar feliz aquí en nuestra congregación al ver que nuestros corazones expresan gratitud que valoramos la salvación externa que nos dio unidos en la verdad y ahora dice Juan en ese verso 4 que le leí otra vez mire dice no tengo yo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan en la verdad así que este texto de algún modo revela que Juan fue el que lo ganó para Cristo y lo guió al Señor y ahora lo ve como un hijo espiritual dice me gozo de ver que mis hijos andan en la verdad esta iglesia a través de la predicación del evangelio tuvo muchos hijos pero no todos andan en la verdad algunos andan en el mundial no otros se los perdieron en las tinieblas otros andan vaya a saber en qué caminos polvorientos y pecaminosos pero esta iglesia ha guiado muchas almas a la salvación en Cristo pero no todos hoy están en la verdad no los vemos todos los fines de semana algunos estarán allá en Bolivia unos cuantos pero muchos de los que quedaron no están todos en la verdad pero cuando vienen todos nos gozamos y nos alegramos que puedan estar en la verdad estos hombres tienen que inspirarnos a nosotros a trabajar para que todos podamos permanecer en la verdad y le dice Juan dice tú andas en la verdad es decir que este hombre era el testimonio vivo del evangelio usted lo veía caminar y rápidamente se daba cuenta este es un cristiano mire cómo se viste mire cómo habla mire cómo se comporta con la gente su andar es la demostración viva que lleva el evangelio impregnado en su carne en su cuerpo y a veces a nosotros nos traiciona el hablar en una verdurería o en una cancha de fútbol o en el colegio hay algunos cristianos que se enojan con las maestras y les maltratan y hacen aquí una escandaleta pero si nosotros andamos en la verdad el evangelio está impregnado en todo lugar y en todo lugar deben entender que somos cristianos debemos comportarnos como cristianos aun cuando le peleamos el precio a la caserita manéjese como cristianos manéjese como cristianos pelea el precio así pero hágalo como cristianos el señor dijo mientras tanto que yo me voy negociando así que estamos para negociar versículos 5 a 8 ahora viene el título que yo le doy a este hombre el cooperador para mí es uno de los títulos más hermosos el diolesíforo el hombre del ministerio de ánimo y ahora para mí el ministerio del cooperador tiene una preciosura un encanto ese ministerio observe por favor versículo 5 mire Juan como lo sigue hablando dice amado otra vez amado dice fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos especialmente a los desconocidos los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje porque ellos salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada de los gentiles nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad Juan le está escribiendo a Gallo y le dicen tú tienes que seguir adelante esa forma de trabajo que estás llevando porque tú eres un cooperador de la verdad un cooperador de la verdad precioso título un cooperador se refiere a una persona que impulsa el ministerio es una persona que empuja el ministerio adelante un cooperador es aquel que ayuda para el avance para el progreso del evangelio eso es un cooperador ahora mire hermano un cooperador es alguien de que usted siente de cerca su respiración un cooperador es una persona de quien usted siente su aliento sea bueno o malo pero siente su aliento un cooperador es una persona que siempre va a estar cerca y es una persona que usted va a sentir el olor del sudor por la obra de Dios va a sentir su respiración va a sentir su aliento va a sentir su sudor pero si nosotros estamos acá y está usted en su casa no vamos a sentir ni su sudor ni su aliento ni ninguna cosa suya solo su ausencia vamos a sentir aquí se dan cuenta por qué tenemos que estar juntos dice Juan a este hombre le dice tú eres de aquellos que ayudas a los misioneros todos los hermanos dan testimonio de ti todos hablaban maravillas de él y dice cómo te manejas con los hermanos y aún con los desconocidos esos desconocidos eran misioneros eran predicadores que llegaban a la iglesia y este hombre amado les ofrecía hospitalidad este hombre les daba el aliento con la palabra de Dios eran un hombre que sabía cómo tratar con cariño a los misioneros dice aquellos que parecen que son desconocidos pero son gente versículo 5 la parte final dice especialmente a los desconocidos los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios se dan cuenta que eran misioneros vinieron a la iglesia predicaron no solamente que le pusieron sopa que le pusieron pan unos tallarines una ofrendita en el bolsillo le dieron paradas de aliento y los encaminaron para que sigan adelante en el servicio a Dios eso debe hacer esta iglesia con los misioneros amén y cuándo van a empezar a venir los misioneros acá cuándo van a venir la iglesia donde estaba allá todos los misioneros de todos los países querían venir todos los más famosos que se puede imaginar el otro día repartí fotos con algunos de los hermanos a nuestra iglesia le encantaba venir un hombre que hace unos siete años atrás fue el ministro de planeación en el gobierno de México y era el mismo sobrino a la vez del presidente de México y ese hombre venía aquí a nuestra iglesia ese hombre era es jovencito apenas pasó los 40 y él me llevó al centro y me llevó al teatro color y tantas cosas y era un bollo sabía todo de arquitectura de un genio y era la madrugada y él estaba hablando con todos los hermanos humildes de nuestra iglesia todos querían venir todos los predicadores de las iglesias más grandes esas de México que ustedes ven ahí que tienen cinco mil y seis mil algunas todos esos pastores todos venían ahí a nuestra iglesia la mayoría no todos decían no queremos un hotel queremos quedar más caro que necesitaban las conversaciones y todo lo que sucedía está ahí nosotros tenemos que ser como gallos empezar a recibir los misioneros y los vamos a tener o por ahí o en alguna piecita en nuestra casa en algún lado pero aquí está el modo de tratar a los predicadores pónganle sopa un pedazo de pan una ofrenda en el bolsillo denle palabras de ánimo para que sigan adelante predicando las palabras porque esos misioneros son los que traen bendición son los que traen desafío a la iglesia son los que traen más predicación más alimentación para la congregación y ya en algún tiempo tienen que empezar a llegar a los misioneros y cuando ellos lleguen tenemos que ser como cooperadores de la verdad ellos estarán un día dos días con nosotros seguirán adelante y nosotros vamos a cooperar con ellos no solo con oración vamos a cooperar con dinero con alimento y con palabras de ánimo para que sigan haciendo la obra del señor eso es lo que hace un cooperador este hombre gallo me inspira a mí en la fe este hombre gallo me inspira a mí para seguir en el servicio al señor onesíforo espafrodito gallo el amado vino usted hoy a la iglesia a escuchar sobre un gallo amado pero para la recta final del mensaje no lo voy a sacar de esta página porque lo voy a hablar del cuarto hombre que se llamaba Demetrio en la biblia había otro Demetrio que no era muy bueno aparece en el libro de hechos y el hombre era un platero trabajaba ahí en plata y hacía templitos de diana de la diosa no era alguien volcado a la idolatría ese se llamaba Demetrio pero este otro Demetrio este era bueno este estaba en la iglesia y antes de leerles de él quiero decirles hermanos este debe ser el único hombre que en un solo versículo se dice tantas cosas lindas de él tantas cosas buenas hay uno en el antiguo testamento pero son dos versículos que se llamaba Javes pero este hombre le gana porque se dice tantas cosas buenas de él en un solo versículo observa aquí terceras cosas versículo 12 y ese es nuestro último hombre en el mensaje de hoy se llama Demetrio ya tiene el versículo 12 ¿verdad? sí dice todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis es que nuestro testimonio es verdadero mire hermanos las cosas bonitas en el pueblo todos hablaban bien de Demetrio los incrédulos todos tenía buen testimonio porque dice el texto que le hemos leído dice la que este hombre era la verdad misma era la verdad hecha carne usted veía ese hombre y veía en su andar el mensaje del evangelio dice y todos ustedes en la iglesia todos los hermanos hablaban bien y usted no se ilusione porque aquí en la iglesia no todos van a hablar bien de usted siempre hay alguno y ese alguno a veces se transforma en alguno pero este hombre no es tan buen cristiano que todos hablaban bien de él todos hablaban bien de él y dice Juan y aún la verdad habla bien de él porque la verdad se veía reflejada representada en esa vida no corrió ni un punto ni una coma era la verdad pura marcada en la carne de ese hombre llamada Demetrio y ese hombre me inspira a mí a ser diferente porque a veces ni en algunos casos casi siempre la prédica va por un lado y la vida va por otro ¿entiende lo que le digo? la prédica la prédica es una cosa pero en el estilo de vida que llevamos hemos puesto a nuestra prédica pero este hombre no usted lo miraba y miraba la escritura impregnada en su vida él era la verdad misma andando esto es lo que en nuestro tiempo se llama vida cristiana esa expresión vida cristiana significa poder reflejar la vida de Jesucristo en nosotros en otras palabras somos pequeños cristos somos como cristos no somos de su estatura pero vamos en esa dirección tenemos que ir creciendo constantemente dice Pablo a los cervezos hasta llegar a ser un varón de la estatura de Cristo todavía no somos pero tenemos que ir en ese camino y este hombre era Demetrio su banda dice dice Tito en el capítulo 2 dice de modo que adormen la doctrina de Dios este hombre adornaba la doctrina de Cristo y nosotros a veces ensuciamos la doctrina de Cristo porque nuestra conducta a veces no es buena a veces no es buena en la calle a veces no es buena en nuestra familia en nuestro hogar y hasta a veces nuestra conducta no es buena en la casa de Dios pero este hombre sabía cómo adornar la doctrina de Cristo ustedes y yo también tenemos que aprender a adornar la doctrina de Cristo esa palabra que dice Tito de adornar significa embellecer la doctrina enaltecer la doctrina hacerla luminosa a la doctrina este hombre Demetrio tenía brillo propio su vida era reluciente por eso impactaba en esa sociedad de tinieblas nuestro testimonio también tiene que ser reluciente y tenemos que impactar en esta sociedad de tinieblas la gente tiene que vernos y reconocernos que somos seguidores de Cristo este hombre Demetrio nunca predicó a grandes multitudes nos hubiésemos enterado nunca predicó en grandes conferencias estamos seguros de que su rostro no aparecía en la prensa religiosa en su época este hombre era una persona simple pero era alguien que sabía andar siguiendo las pisadas que Cristo dejó este hombre sabía lo que era seguir las huellas de Cristo este hombre sin duda fue fiel en lo poco por eso Dios lo puso en lo mucho un solo versículo pero mire hermano si si hubiera un solo versículo que hablara de mi vida si yo ya estoy conforme no necesito aparecer tantas veces como David tantos capítulos como Sansón como Samuel ya me alcanza con un versículo si fuera como este hombre Demetrio cuantas cosas hermosas dice la Biblia en un solo versículo de este hombre que tiene que inspirarnos inspirarnos a seguir a Cristo inspirarnos a vivir una vida de fe porque el justo vivirá por fe dice la Biblia este hombre tiene que inspirarnos a la acción al trabajo de esa es la inspiración que estamos hablando en esta noche una inspiración que tenga buen condimento que no tengamos una vida insípida que no tengamos una vida desabrida sino una vida bien condimentada una vida cristiana como a Dios le gusta que vivamos y ahora la pregunta hermano ya llevamos al final del mensaje ya estamos sembrando hace tiempo y ya estamos cosechando y a la luz de estas predicas usted está en la cosecha o está durmiendo en el granero donde está su vida usted está entre los que están cosechando frutos a través del evangelio o está con los que están durmiendo en el granero hay que poner la mano en el alado mi hermano hay que poner la fe en acción yo hermano quiero que todos vengan a los cultos y escuchen la palabra de Dios porque la intención mía es que el fuego de la palabra de Dios pueda derretir el plomo que haya en nuestros pies somos dueños de pies pesados nos cuesta movernos nos cuesta entrar en la acción nos cuesta entrar en el servicio a Dios estamos ahí con pies de plomo no podemos movernos y cuando lo logramos todo es muy lento pero si el fuego de la palabra de Dios puede derretir el plomo de mis pies vamos a poder hacer grandes cosas pero siéntase parte de ese trabajo siéntase agradecido por Dios que nos da una oportunidad de trabajar en su obra la empresa más grandiosa y más maravillosa que hay en este mundo es la obra de Dios y ustedes y yo podemos trabajar en la empresa más grandiosa de la historia humana que pena que algunos pierden esa oportunidad ¿no? pero si Dios nos está hablando voy aquí voy a terminar con una palabra ese era todo un mensajecito final pero solamente es la palabra que voy a dar que es la palabra diácono quiero que estudiemos de eso que era un diácono el diácono lo definimos como un servidor en Hechos capítulo 6 los encontramos sirviendo a las mesas y atendiendo las necesidades de las viudas de los griegos ahí andaban los diáconos los primeros entre aquel grupo de diácono estaba Felipe el evangelista y entre esos diácono estaba Esteban el hombre lleno de fe y del Espíritu Santo después había un tal Nicanor y un brócol y otros nombres allí esos eran los primeros diáconos servidores pero yo quería hablarles de esta palabra porque la raíz de la palabra me interesaba en el idioma griego es la palabra dioco es la raíz de la palabra diácono y esa palabra dioco se utilizaba en relación a un atleta alguien que se apresura alguien que va con rapidez en voz de un atleta va rápidamente para alcanzar la meta rápidamente para lograr subirse al podio y usted y yo tenemos que tener inspirarnos en el servicio de los diáconos utilizar la raíz del término y apresurarnos para servir a Dios el Señor viene pronto no tenemos décadas para servir viene pronto Cristo y aprovechemos esa oportunidad dice Pablo aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y en ese mismo capítulo a los Efesios 5 Pablo dice despiértate tu cadernas y te alumbrará Cristo eso es para estar en el granero y no estar en la cosecha tenemos que estar en la predicación siembra cosecha el atleta era un corredor que se movía con prisa con rapidez y ustedes y yo Pablo dice que nosotros íbamos a ser soldados de Cristo labradores de Cristo y atletas de Cristo tenemos que hacerlo con rapidez con prisa no podemos detenerlo es esa la palabra de Dios y estos diáconos también nos invitan a nosotros a servir que nos toca hoy deporteros de congregación que nos toca hoy en la limpieza del baño que nos toca hoy acomodar las mesas que nos toca hoy dirigir la alabanza que nos toca hoy estar en el ministerio de la predicación donde estamos estamos para servir amén que estos hombres Onesífos Epafrodito Gallo Demetrio y los diáconos sean personas que nos inspiren a ser mejor cristiano sean personas que nos inspiren a entrar en la acción aceptar los desafíos que Dios nos pone resolver los compromisos que tenemos por delante y meter la mano en el alabanza y seguir a Cristo con la vida ya estamos desafiados amén ahora hay que ver cuándo van a entrar en la acción pero Dios nos está llamando amén y eso es lo que vamos a cantar ahora Dios está buscando obreros venga aquí ya nos vamos a cantar todos del pie y vamos a cantar eso Dios está buscando obreros no cualquiera Dios quiere obreros que sean como Nesíforo como Epafrodito que sean como Gallo como Demetrio hermanos Dios está buscando obreros quizás hoy Dios se va a acercar ahí a su asiento y le va a hablar al oído esta predica era para ti este mensaje era para tu corazón para que empiece el corazón a latir al ritmo de Dios Dios está buscando obreros yo no tengo ninguna duda encontrará alguno aquí en esta noche me 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 me